Bajo el salvaje sol africano se desarrolla una perocescena de caza. Incluso los depredadores más fuertes se vuelven pequeños cuando se enfrentan a los elefantes. Pero pase lo que pase, la seguridad nunca es segura en esa tierra. Las crías de elefante, aunque lamentables inocentes, se convirtieron en el objetivo de un grupo de leones crueles. En la despiadada batalla por la supervivencia, ¿qué hará la madre elefante para vengar a su hijo? Estén donde estés, deja que documental de animales decodifique el mundo salvaje a través de un video. Elefante mata locamente a los leones para vengar la muerte del bebé elefante. Actualmente en el mundo existen tres especies de elefantes. Elefantes africanos de pradera, elefantes africanos de bosque y elefantes asiáticos. Los elefantes suelen vivir en manadas, en sabanas y pastizales. Su alimento principal es la hierba y otras plantas del suelo. Los elefantes usan sus trompas para tirar hojas, trompas y ramas desde arriba. Cuando la comida escasea, los elefantes usan sus colmillos para derribar árboles. Cuando tienen sed, los elefantes se reúnen en las orillas de los ríos o en los charcos e incluso usan sus trompas para cavar profundamente y aspirar agua. Al vivir en un entorno salvaje y hostil, las madres elefantes siempre deben garantizar la seguridad de sus crías. Porque las crías de elefante son siempre la presa favorita de depredadores como leones, leopardos y cocodrilos. Para proteger a su bebé, la madre elefante intentará mantenerse a una distancia segura y seguir a su bebé de cerca. A menudo se mueven en grupos donde hay individuos más maduros, lo que ayuda a aumentar la fuerza colectiva y la protección general. Cuando existe un riesgo, las madres elefantes suelen reaccionar rápidamente incorporando a sus crías al grupo o intentando empujarlas fuera de la zona de peligro. En las praderas de África, los leones son una de las especies que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria. Con su extraordinaria fuerza y sus hábitos de caza en grupo, son lo suficientemente fuertes como para matar muchos otros animales grandes para alimentarse. Sin embargo, los leones no siempre tienen éxito en la caza. Si tienes que encontrarte con presas grandes como rinocerontes, búfalos, hipopótamos y especialmente elefantes, el fracaso siempre es inevitable. La madre elefante y su hijo caminaban tranquilamente buscando comida sin darse cuenta de que el león estaba de pie en silencio observando desde lejos. De repente, el depredador corrió a la velocidad del rayo para atacar al bebé elefante que estaba detrás de su madre. La madre elefante detectó peligro e inmediatamente se dio la vuelta y usó su trompa para advertir al león. Ahuyenta resueltamente a los depredadores para proteger a sus hijos. Ante la amenaza de la madre elefante, el león se rindió y se fue. Un elefante bebé se quedó atrás y capturó la mirada del león. Por suerte, para la cría de elefante, su madre llegó rápidamente. Aparentemente enojada, la madre elefante se dio la vuelta y asustó al león. Pero el león hambriento Pride todavía no se detuvo. Un clip de un momento natural grabado por un turista durante una visita a la Reserva Natural Krugel, Sudáfrica. Muestra un grupo de leones atacando y devorando a una cría de elefante extraviada. El ataque del león ocurrió tan rápido que el elefante bebé no tuvo tiempo de reaccionar. El león rápidamente dominó al bebé elefante, subiéndose a su lomo. Al final, el elefante no pudo resistir y se convirtió en comida para los leones. La pérdida del elefante provocó que la madre elefante perdiera el control. Rápidamente buscó a su depredador y atacó frenéticamente al león. En un ataque de ira, intentó atacar ferozmente al león con el objetivo de vengar la herida que había sufrido. Aunque el león inmediatamente saltó sobre él y lo arañó con sus garras. El elefante aún pudo mantenerse firme contra el ataque preventivo del cazador y lo derribó fácilmente. Decidido a no darse por vencido, el león cambió otro método, usando continuamente sus fuertes colmillos y garras para rascarse. Sin embargo, gracias a su piel gruesa, el elefante casi no se ve afectado por los ataques. Después de unos cinco minutos de lucha, el elefante usó todas sus fuerzas para sacudir la cabeza y derribar con éxito al león. Al ser golpeado por un doloroso ataque, el león perdió toda la confianza y tuvo que optar por huir de la furia del elefante. En reservas y parques nacionales como Kruger, estos avistamientos ocurren todos los días y demuestran las leyes naturales del equilibrio de los ecosistemas y los ciclos de vida de la vida silvestre. Es parte inseparable del proceso de existencia y de vivir en este entorno. Donde los animales tienen que luchar para sobrevivir. En una tierra salvaje donde los instintos de caza y supervivencia son decisivos, comienza una guerra sangrienta. El león, el rey de los pastizales, no pierde la oportunidad de atacar. Su mirada irradia confianza, fuerza y determinación inquebrantables. Pero la batalla nunca es fácil. El león corre con una velocidad asombrosa, con garras afiladas listas para desgarrar al enemigo. Pero el león no puede evitar contraataques inesperados de la presa a la que intenta abrumar. El humo y el polvo crearon una escena caótica inquietante. El león siente fatiga en cada célula de su cuerpo. El enemigo no pierde la oportunidad. Atacan con el objetivo final, derrotar al rey débil. El león está rodeado, no hay dónde huir. Al final, el león tuvo que aceptar la derrota. Sus poderosos colmillos son ahora armas inútiles. Su fuerza superior se ha visto frustrada por la supervivencia. El león, el rey que una vez gobernó esta tierra, ahora es solo una sombra del poder perdido. La guerra ha terminado, el desierto sigue vivo. Su andar cojo se convierte en un símbolo de agotamiento de una batalla imposible de ganar. El león yacía en el suelo, cansado y herido por la sangrienta batalla. El dolor y la impotencia detrás de sus ojos crearon una imagen trágica de un rey destrozado. Todo el cuerpo del león estaba cubierto de heridas, como muestra de la dura lucha que acaba de soportar. El sol está brillando. Sin embargo, esos rayos de luz no pudieron aliviar el dolor y la herida en su cuerpo. El león yacía allí dolorido y cansado. El dolor de las heridas todavía ardía, pero en su corazón la ira se elevaba como un fuego insaciable. El león puede quedarse quieto y observar cómo el enemigo se regocija por su dominio y regresa. La imagen de un león surgiendo de la hierba quieta con determinación en sus ojos se convierte en un símbolo de renacimiento. Los leones ya no son una presa fácil para los ataques. Los ataques del león se volvieron más agresivos y brutales que nunca. Su ascenso ha convertido la casa en una tragedia sangrienta para las desafortunadas presas atrapadas en la masacre. Búfalo y cebra ahora se convierten en cazadores de la pesadilla. La poderosa presa corre hacia un lugar seguro, pero el león no se rinde. Su energía parecía interminable y los sofisticados instintos de caza del león eran más fuertes que nunca. Los jabalíes son animales comunes en las praderas africanas. Son animales algo inusuales. No son completamente herbívoros. Cuando tienen hambre pueden atacar a las crías de otros herbívoros. Al poseer un tamaño no demasiado grande, se consideran presas ideales para muchos depredadores. Eso significa que tienen que enfrentarse constantemente al peligro. Sus enemigos están en todas partes. La muerte puede atacar en cualquier momento. Especialmente los jabalíes que no son capaces de defenderse y reaccionar rápidamente ante los depredadores al salir de la cueva se matan fácilmente. Los depredadores nunca perderán la oportunidad de ser devorados. Para depredadores solitarios como los leopardos, los jóvenes jabalíes están indefensos y se convierten en presas ideales. La falta de vigilancia de la madre jabalí creó una oportunidad para que el leopardo actuara. Rápidamente atrapó a un jabalí cuando salió de la cueva. Incluso los jabalíes adultos a veces tienen dificultades para evitar los ataques de leopardos. Como un asesino, se abalanza sobre su presa en un abrir y cerrar de ojos, evitando al mismo tiempo los colmillos del jabalí. La supervivencia es importante en este lugar salvaje. Por lo que los animales siempre están buscando comida. Cuando las fuentes de alimentos son escasas, están dispuestos a elegir presas peligrosas. El hambre y la seta han vuelto a los depredadores de sangre fría. Los jabalíes son siempre la presa a la que apuntan los leones cuando tienen hambre. Cuando no puede esperar a que aparezca su presa, el león va a la guarida del jabalí a cazar e intenta cavar el suelo para levantar al jabalí. Los leones pueden escuchar los movimientos más pequeños desde el suelo que los humanos no pueden captar. Incluso con las orejas pegadas al suelo. Desafortunadamente para el jabalí, no tenía forma de escapar. Cuando caza con orgullo, la tasa de éxito del león será mayor. Se estima que quedan 3.900 tigres en estado salvaje. Representan fuerza y poder y son los grandes felinos más amenazados del mundo. Las almohadillas suaves en los dedos les ayudan a caminar suavemente en su entorno. Un tigre normalmente viaja entre 6 y 12 millas en una noche de caza. Durante el día, las rayas del tigre pueden actuar como camuflaje, permitiéndole mezclarse con su entorno para acechar y tender una emboscada a su presa. A los animales salvajes les gusta matar gente por sorpresa, pero no tanto como a los tigres. Debido a su camuflaje a rayas, se esconden detrás de densos arbustos y atacan a sus víctimas por detrás. No es el corredor más rápido del reino animal, pero tiene unas patas muy fuertes para correr a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora. Aunque solo puede hacerlo en distancias cortas. Entonces, después de acechar a su presa, corrió a su máxima velocidad para atraparla antes de que se agotara. Un ciervo de gran tamaño puede proporcionar alimento a un tigre durante una semana, pero solo una de cada 10 cacerías tiene éxito. La mayor parte del área de distribución del león se encuentra en África y la mayor parte del área de distribución del tigre se encuentra en Asia. Esta distribución geográfica puede ayudarte a determinar qué animal viste. Sin embargo, existe cierta superposición entre las áreas de distribución en Asia. Históricamente, esta superposición provocó enfrentamientos entre leones y tigres salvajes. Ambos animales son hábiles cazadores. De hecho, forman parte del grupo más grande de carnívoros del mundo natural. ¿Qué pasaría si se produjera un choque entre estas dos especies? Este es un video sobre el rey de la selva. Al principio, el tigre adulto mató al león en menos de un minuto, luego se transformó en tigresa y aún así prevaleció sobre el león. Finalmente, cambió a este pequeño tigre. El león todavía no podía luchar, por lo que tuvo que anestesiar al tigre. Una batalla entre estas dos especies era más beneficiosa para el tigre porque es más fuerte y pelea mejor que el tigre. Pero eso no es todo. A veces todavía resulta herido por la fuerza del león. El león corre como un tsunami con garras afiladas como dagas que perforan la carne de la presa. La presa siente el dominio del león, el terror de quien una vez fue derrotado, pero ahora se levanta con el objetivo de una venganza brutal. Y cuando llegó la oscuridad, comenzaron a ocurrir ataques inesperados. El león aparece como una pesadilla, ataca desde las sombras y convierte a su presa en su enemigo. Los sucesivos ataques a las presas se desarrollan de forma brutal. El león no solo se vengará a sí mismo, sino también a todos sus hermanos derrotados. El poder ha vuelto más aterrador y brutal que nunca. La venganza del león ya no se limita a perseguir un tipo concreto de presa. Ahora ataca brutalmente todo lo que se pone a su alcance, convirtiendo cada persecución en una feroz masacre. Los cabalíes, que alguna vez fueron feroces en estado salvaje, ahora se enfrentan a un enemigo diferente. El león cargó con una velocidad asombrosa y sus afilados cormillos perfuraron el cuerpo del jabalí. Incluso los perros salvajes tienen que afrontar ahora el miedo a los leones. El ataque del león es continuo. El ascenso del león ha convertido esta tierra en un lugar de terror. La vida y la muerte chocan, creando un símbolo de fiereza e incontrolabilidad. Después de brutales ataques, los leones se atumban y comen tranquilamente a sus presas. El trozo de carne fresca pasa a formar parte de su vida señal del éxito y de la fuerza que había recobrado. Los ojos del león, mientras disfrutaba de la carne de su presa, se llenaron de alegría y orgullo. Cada una de sus acciones refleja el poder y la dominación que ha recuperado de la lucha. En el alma del león, la venganza se convierte en un símbolo de resiliencia y espíritu inquebrantable. A pesar de enfrentar feroces batallas y dolorosas heridas, el león no renuncia a su deseo de restablecer su posición. La paciencia y la valentía ayudaron al león a levantarse, levantar sus colmillos y desatar una brutal venganza. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, Sueck resolverá tus dudas. Ante tal orgullo del león, el cabalí casi no tiene forma de sobrevivir. Esta es la naturaleza, el ciclo de nacimiento y muerte siempre tiene lugar. Parecen ser un refrigerio rápido para los depredadores. Será mucho más difícil si la cabalí está embarazada y en proceso de criar hijos. Esa es la debilidad a la que apuntan los leones. Aunque no quiere enfrentarse a un depredador, pero su instinto maternal no les permite renunciar a sus hijos. Ante el peligro, el cabalí decidió darse la vuelta y atacar. Su cuerpo y fuerza no se pueden comparar con los de un león, pero el cabalí tiene la ventaja de tener dos colmillos como arma de autodefensa. Este contrataque inesperado confundió al león. Tiene miedo de la ferocidad del cabalí. El león aceptó irse. No había comida para su cachorro. Los jabalíes no se comen fácilmente. Ya sabes, viven en la naturaleza, nadie es amable. Serán entrenados para cazar y defenderse de los oponentes. Los jabalíes pueden alcanzar velocidades de hasta 48 kilómetros por hora cuando corren. Esta velocidad les ayuda a escapar de los depredadores que se acercan a ellos en busca de seguridad. Los jabalíes parecen feroces, pero prefieren correr a luchar. Pero pueden ser oponentes feroces y se les obliga. Frente a feroces perros salvajes contraatacan sin miedo. El jabalí es una especie con fuerte resistencia. Incluso cuando se enfrentan a un grupo de hienas sedientas de sangre, los jabalíes no se convierten en su almuerzo. Molesto porque las hienas invadieron su territorio, el jabalí se apresuró a ahuyentar a las hienas. Al no ser carnívoro, el jabalí puede convertirse en un oponente formidable para muchas especies. En un incidente famoso en el zoológico, un tigre entró en la exhibición de leones y el león enojado se apresuró a arañarlo y morderlo. El tigre quedó asustado y herido por esta agresión. Pero eso no significa que deba detenerse. Debe seguir atacando para recuperar su orgullo. Tigre y el oso pardo Debido a que viven en el mismo ambiente, los tigres y los osos a menudo entran en conflicto entre sí. Sus peleas se producen con frecuencia debido a disputas por el agua, la comida o los osos perezosos que protegen a sus cachorros de los feroces tigres. Por lo tanto, cuando se siente amenazado está listo para contraatacar. Ponerse de pie e hincharse es la forma que tiene un oso de amenazar. En un parque nacional del oeste de la India tuvo lugar una feroz batalla entre un tigre y un oso. En consecuencia, este tigre estaba sumergido en el lago cuando aparecieron la madre oso y su hijo. A ver que el lago era su territorio, el tigre inmediatamente se apresuró a atacar al oso. La madre osa con amor maternal no satisfecha respondió de inmediato. El tigre parecía confundido por el espeso pelaje del oso. El oso se levantó y atacó al tigre provocando que éste perdiera un gran trozo de piel. Finalmente, el tigre se dio por vencido y se alejó cansado. En la reserva de tigres de Rathambur se produjo inesperadamente un enfrentamiento entre el rey de la selva y un oso. Mientras buscaba comida, el oso vislumbró a un tigre cazando. Rápidamente trepó el árbol para encontrar un lugar donde esconderse. Saber trepar es uno de los puntos fuertes de los tigres, pero este tigre parece ser un tigre joven. La caza autosuficiente del tigre le ha provocado heridas y derrotas en la batalla. Necesita descansar para tomar fuerzas y seguir cazando en otros momentos. Tienen saliva antiséptica por lo que cada vez que se lesionan la melasona para prevenir infecciones. A los tigres les gusta estar solos, dan paseos tranquilos solos y es posible que estén elaborando estrategias para su próxima comida. Tras recuperar su salud con patas fuertes, mandíbulas y dientes afilados, sigue utilizando su fuerza para cazar. Sus ataques ahora son más cautelosos, apuntan con precisión a su presa y se apresuran para derribarla rápidamente. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, SWAG resolverá tus dudas. Espero que la información anterior les sea útil. no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenido al emocionante y dramático Mundo Salvaje donde existen guerras brutales y persecuciones interminables. Descubramoslo en Documental de Animales, suscríbete y activa las notificaciones para actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!